Por sus cincuenta años Tu brazo de luna Mi corazón te anda buscando ¿Dónde te has ido, cariñito mío? Buenas noches, Santa Mía Suena Mix Mix linda Sentimiento En la mano para arriba y la palma Y con la palma, y con la palma, palma hacia arriba Y que se me hagas la paella, un poco cumbia Es que va a ser Tu brazo de luna Mi corazón te anda buscando ¿Dónde te has ido, cariñito mío? Nada ha cambiado Mi corazón te sigue amando Te encontraré Y no te dejaré Yo no sé dónde irás Y con quién andarás Te extraño cada día más y más Pedazo de luna Mi corazón te anda buscando ¿Dónde te has ido, cariñito mío? Yo no sé dónde irás Yo no sé dónde irás Y con quién andarás Te extraño cada día más y más Pedazo de luna Mi corazón te anda buscando ¿Dónde te has ido, cariñito mío? Con una cerveza Y otra cerveza Trata de olvidar Que difícil fue a ese hombre Trata con un ron Porque más fuerte Como mi dolor Desde que se fue Sigue a ese hombre Nunca hay otra debo Me dejaron tu amor Para olvidar Quieres que él fuera Primero y único En mi vida Hoy ya me cansé De sufrir y de llorar Tomaré una cerveza Y un amor Hoy ya me cansé De sufrir y de llorar Tomaré una cerveza Y un amor Pasó la vida pensando en tu amor En tu amor Pasó la vida soñando con tu amor Con tu amor Así no puedo vivir Así vivir para qué Dañaste mi corazón Mejor te olvidaré Amor mío que me has hecho Que sin ti no vivo Eres el puñal Y eres mi corazón Amor mío que me has hecho Que sin ti no vivo Devuélveme el amor Que ayer te di Esa manita para arriba Sienta, palma, sienta, palma, sienta, palma Amor mío, ¿dónde estarás? En la radio escuché tu canción Solo estaba sentada en un mar Solo estaba sentada en un mar Cada nota me hace recordar Que en el fondo de mi cuerpo tu rostro vi Y brindé por ti Y brindé por ti, por ti, por ti Escuché tu canción Y entré y sé si Y brindé por ti, por ti, por ti Si la culpable fui yo Perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, mi amor Yo no quiero terminar así Perdóname, perdóname Perdóname, mi amor Soy sincera Yo le quiero a ti Y bleary De ti, por ti, por ti ¡Buen día! ¡Has día somos! ¡Puro! ¡Sentimiento! ¡Celerando con el interés adios! ¡Bainando! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! Zapatitas a herrar Bate un poco Por tu sabor Levanta la mano La mano arriba Y ahora A seguir gozando A seguir poniendo la salud Oye Muédate Como dice Muédate 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 Así se baila Muédate Muédate 50 años Esos dos ojitos Lindos hachiceros Mira se parecen Doluceros Esos dos ojitos Lindos hachiceros Mira se parecen Doluceros Mira se parecen Doluceros Esos dos ojitos Hachiceros Mira se parecen Doluceros Esos dos ojitos Hachiceros Muévanse, 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 muévanse Esos dos ojitos lindos ocheseros, mírase parecen dos luceros Esos dos ojitos lindos ocheseros, mírase parecen dos luceros Mírase parecen dos luceros, esos dos ojitos lindos ocheseros Mírase parecen dos luceros, esos dos ojitos lindos ocheseros Cuando me miras siento de verdad, los ojos lindos ocheseros, la felicidad La luz de tus ojos, lágrimas que dan, lindas rosas que florecerán Cuando me miras siento de verdad, los ojos lindos ocheseros, la felicidad La luz de tus ojos, lágrimas que dan, lindas rosas que florecerán Cuando me miras siento de verdad, los ojos lindos ocheseros, la felicidad La luz de tus ojos, lágrimas que dan, lindas rosas que florecerán Suéltame, déjame vivir, para ti bella niña Suéltame, rompe las cadenas Suéltame, déjame vivir, me tienes bien amarrada No me deja respirar, tus ojos me vuelven loca No quiero vivir así La última noche pasaré contigo y seré el final Pero si promete que vas a cambiar Pero si promete que vas a cambiar, te perdonaré Y la chica suelterá, ¿dónde está? Levanta con los manitos, dice A mi chico no le gusta el caramelo 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 ¿Por qué? Porque le gusto yo Sí, sí Porque le gusto yo Sí, sí Con ese grupo más alegre Y manda con la barita, la manchita más alegre ¿Y cómo dices? ¡Hey! La bracita para arriba ¡Hey! ¡Hey! ¡Sincerosa! ¡Hey! ¡Dónde está bien! No sufras, corazoncito Si te falta mi amor No llores, cariño mío Si te dicen que no Dile a Dios y al cielo Que nos hagan volver Y pronto estaremos juntos Te lo juro por Dios No sufras, corazoncito Si te falta mi amor No llores, cariño mío Si te dicen que no Si te dicen que no Dile a Dios y al cielo Que nos hagan volver Y pronto estaremos juntos Y pronto estaremos juntos Te lo juro por Dios No llores, cariño mío No llores, cariño mío No llores, cariño mío No llores tanto Rojemos a Dios y al cielo Rojemos a Dios y al cielo No llores, cariño mío Yo me he ganado de mérito y al cielo Yo me he ganado de llorar Quiera vivir Se llevó mi alegría Cuando con otra se fue Ese hombre es culpable Que ya no quiera vivir Se llevó mi alegría Cuando con otra se fue Botella Tú me embriagarás Y tú Tú me harás olvidar Botellita de ron Botellita de ron Sin duda 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 Mi bella Tú me embriagarás Y tú Tú me harás olvidar Botellita de ron Botellita de ron Puro Puro Sentimiento Música 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 ¡Sabor! 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 ¡Muro sentimiento aperturando el aniversario más esperado para McClay Producciones! ¡Sabor! 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 Música Qué bonito cuando te veo ahí, qué bonito cuando te sigo, qué bonito pensar que estás aquí, niña, niña, niña Qué bonito cuando me hablas ahí, qué bonito cuando te callas, qué bonito sentir que estás aquí, niña, niña Qué bonito quería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar, como siempre lo hacíamos los dos Qué bonito mi cuerpo no para de notar, que tu alma conmigo siempre está y que nunca de mí se apartará Qué bonito tu pelo negro hay, qué bonito tu cuerpo entero, qué bonito mi amor todo tu ser, mi y tu ser Música 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 Qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar, como siempre lo hacíamos los dos Música 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 Cuando acaricio Ay, un carro entre mis ojos Qué bonito poder sentirte así Siente así Qué bonito mi amor Todo tu ser Sí, tu ser Qué bonito mi amor Todo tu ser Sí, tu ser Ay, qué bonito sería Poder volar y a tu lado Ponerme yo a cantar Como siempre Lo hacíamos los dos Y que mi cuerpo No para de notar Que tu alma Conmigo siempre está Y que nunca de mí Se apartará Saltamos, saltamos, saltamos Saltamos, saltamos, saltamos Ventanilla Un puro Sentimiento Para Pedro Espadrado, cariño Ya se acabó Un puro sentimiento En ventanilla A bailar Colombia Eso Aquí hay producciones 50 años Venida institucional Gracias hermano, venida Y la mano para arriba Y la mano para arriba Eso 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 Para el mar que hay producciones San Matías y Raúl Vas conmigo Mi vida, mi mundo eres tú Te lavo a tu calma mi ser De día tu calor me das De noche tu la luz que da Te iluminando mi camino Mi vida, mi mundo eres tú El agua que calma mi ser De día tu calor me das De noche tu la luz que da Te iluminando mi camino Jamás Jamás Podré olvidar Jamás Tu forma de amar De día tu calor me das De noche tu la luz que da Te iluminando mi camino Te iluminando mi camino ¡Vente, niña! ¡Puro sentimiento! ¡Para mi gente de Piura! ¡Vente del Norte! ¡Arriba el Norte! ¡Vale a ese público del Norte! ¡Para mi gente de Caemagua! ¡Cajamarca! 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 Quisiera ser cien Para no ver más Ser como una piel Ay, no sentir más Lo que estoy sintiendo Por quererte así Ay, lo que estoy sufriendo Por amarte a ti Quisiera ser ciega Para no perderte Ser como una piel No sentí más Lo que estoy sintiendo Por quererte así Ay, lo que estoy sufriendo Por amarte a ti Cervecita para arriba Y la chelita para arriba Cervecita para arriba ¿Y dónde está tu cerveza? Sírvete lleno Vamos a mirar ¿Dónde está tu chelita? Arriba la cerveza Moviendo la cintura Moviendo la cintura Moviendo la cintura Chichillo La marcha más alegre El abrazo hacia arriba De aquí Pa' allá De aquí Pa' allá De aquí Pa' allá De aquí Pa' allá Mi corazón Yo pide grito Llámalo ya Dime por qué siempre Que llamo Suena ocupado Hace dos horas Te estoy llamando Y no puedo más ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Si oír Quiero tu voz Si oír Quiero tu voz ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Si oír Quiero tu voz Si oír Quiero tu voz La manita más arriba Con la palma Que suele Verano Tu que cambiaste Toda mi vida Dime dónde Dime dónde Es aquel amor Que contigo vino Mi mente Cuando ha grabado Días felices Que vivimos Aquella tarde Como dos niños ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vuelves? Aquí te espero yo Aquí en la playa Aquí en la arena Yo te esperaré ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vuelves? Aquí te espero yo Aquí te espero yo Aquí en la playa Aquí en la arena Yo te esperaré ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vuelves? Aquí te espero yo Aquí en la playa Aquí en la arena Yo te esperaré Yo te esperaré Que no vienes Que no vuelves Aquí te espero yo Aquí en la playa Aquí en la arena Yo te esperaré No se descubra Ventanilla Somos Puro Centro Y tu corazón Y tu corazón Y tu corazón Haz a la mano Ventanilla A gozar por tu cincuenta Aniversario Al mejor estilo de puro sentimiento Cumbia 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 De la abuela Cumbia Oye Cassandra ¡Felicera! ¡Feliz cumpera! ¡Felicero de serio! ¡Toma! ¡Ah, sí! ¡Felicero de serio! ¡Salud! ¡Vamos gritando! ¡Sí! ¡Felicero de serio! ¡Salud! Y vas a casar con la otra Buscando en mi cara Porque seré capaz de matarme por ti A ti tu te pido cariño Que tú le tengas de vencia A mi pobrecito amor hay que sufre A ti tu te pido cariño Que tú le tengas de vencia A mi pobrecito amor hay que sufre Y llora por ti Amor Ya no me hagan más llorar Tú sabes Que yo te amo Hola, hola El gran dolor sentí al ser que tú Te vas a casar con la otra Nunca te voy a casar con la otra Nunca te voy a casar con la otra Porque seré capaz de matarme por ti A ti tu te pido cariño A ti tu te pido cariño Que tú le tengas de vencia A mi pobrecito amor hay que sufre Y llora por ti A ti tu te pido cariño Hijo por ti Nunca me dejes Nunca me dejes Nunca me dejes Nunca me dejes Por favor Hijo 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 A mi dos te pido cariño que tú le tengas creencia A mi pobrecito amor hay que asumir y llorar por ti A mi dos te pido cariño que tú le tengas creencia A mi pobrecito amor hay que asumir y llorar por ti amor, por ti amor, por ti... ¡Venta, Mía! ¡Van! ¡Vosotros! ¡Puro! ¡Sete! ¡Listo! ¡Con tu corazón! ¡Con tu corazón! ¡Vosotros en arriba! ¡Venta, Mía! ¡Vámonos, Vena! 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 El cartero ha llegado y trajo una carta En ella me dices olvídate de mí Mi vida se ciñe perdiendo tu amor En esa carta le pusiste fin a mi amor Ay cartera, ay cartera, llévate esta carta En ella le digo no te olvidaré Tu recuerdo lo llevo muy dentro de mí Si no viene yo siento que voy a morir El cartero, por favor, entregale esta carta El cartero, por favor, y dile que lo recuerdo El cartero, por favor, entregale esta carta El cartero, por favor, y dile que yo lo quiero Ay cartero, llévate este corte Y dile mi amor, que yo lo sigo queriendo Para más de las traducciones Que yo quiero decir Cintura, 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 cintura Y chelas, chelas arriba Y chelas, chelas arriba Y chelas, chelas arriba Y dónde está la soltera Dónde Dónde está la soltera Dónde Dónde está la soltera Dónde Mi querida La soltería Dime amiga Yo quiero saber dónde está la chica soltera Vamos a cantarlo bien fuerte Escucho todo Para ustedes, chicas solteras Gracias a Dios Soy soltera Mi vida, soy soltera Gracias a Dios Soy soltera Mi vida, soy soltera ¿Qué te importa Si yo tomo Si estoy tomando Es por tu culpa ¿Qué te importa Si yo tomo Si estoy tomando Es por tu culpa Porque solterita Se vive mejor Soy solterita Vivo feliz Soy solterita No pido más Soy solterita Vivo feliz Soy solterita No pido más Soy solterita Vivo feliz Soy solterita No pido más Soy solterita Vivo feliz Soy solterita No pido más ¿Qué te importa? La mancha más célebre ¿Dónde está? Manos, manos arriba Manos, manos arriba Manos, manos arriba Una, manos arriba Una, manos arriba Una, manos arriba Eso Milagros Herrera Dime quién Es cierto que estás soltera Solterita, amigo ¿Segura? Y sin compromiso Sabadilla, soy rato Va conmigo Por todo el Perú Gracias a Dios Soy soltera Mi vida, soy soltera Gracias a Dios Soy soltera Mi vida, soy soltera ¿Qué te importa? Si yo tomo Si estoy tomando Es por tu culpa ¿Qué te importa? Si yo tomo Si estoy tomando Es por tu culpa La cintura 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 Móvalo, móvalo, móvalo Soy solterita, vivo feliz Soy solterita, no pido más Soy solterita, vivo feliz Soy solterita, no pido más Soy solterita, vivo feliz Soy solterita, no pido más Soy soñarita, vivo feliz, soy soñarita, no vivo más Ay, ay, así, 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 así me gusta mi sabor ¡Aplausos para todos ustedes con mucho amor! ¡Bienvenida! ¡Aplausos para todos ustedes! ¡Aplausos para todos ustedes! ¡Aplausos para todos ustedes! ¡Bienvenida! 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 Tú eres culpable de mi desgracia Cervecita, licor amargo Tú eres culpable de mi desgracia Por el donde voy siempre te encuentro Quiero olvidarte, tú no me dejas Por el donde voy siempre te encuentro Quiero olvidarte, tú no me dejas Cintura, 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 cintura Verdad mía, mejor ganaría Por tu culpa cervecita he perdido a quien más amara Por tu culpa cervecita he perdido a quien más amaba Ahora me encuentro abandonada Por mis amigos y familiares Ahora me encuentro abandonada Por la miseria y la pobreza ¿Dónde está tu cerveza? Quiero ver tu chelita, va a besar Baila Con la chela para arriba Goza Levanta toda la chelita Baila ¿Dónde está tu cerveza? Goza Arriba Salgando 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 Ventanilla Ventanilla Y cada día ¡Feliz aniversario! Amorcito Ven a mi lado Que te quiero y debes saber He soñado con una niña Voy a ser mamá Amorcito Ven a mi lado Que te quiero y debes saber He soñado con una niña Voy a ser mamá Te necesito más Porque dentro de mí Crece el fruto de amor Que me diera mamá Te necesito más Porque dentro de mí Crece el fruto de amor Que me diera mamá Te necesito más Te necesito más Porque dentro de mí Crece el fruto de amor Que me diera mamá Te necesito más Porque dentro de mí Crece el fruto de amor Que me diera mamá Para mi mamita Por amor ¡Feliz aniversario! 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 Tremendos éxitos Con las voces más importantes en la cumbia Estrella Torres, díselo Los amores que se marchan ya no vuelven Dejan huellas de gran pena y dolor Tú te has ido y has dejado un vacío Deja frío nuestro nidito de amor Tú te has ido y has dejado un vacío Deja frío nuestro nidito de amor ¡Vita, niña! ¡Mejor que la vida! Mil amores han pasado por mi vida Mil amores tocaron mi corazón Pero tú has tocado más atento Y has quedado grabado en mi corazón Pero tú has tocado más atento Y has quedado grabado en mi corazón Mil amores han pasado por mi vida Mil amores tocaron mi corazón Pero tú has tocado más atento Y has quedado grabado en mi corazón Pero tú has tocado más atento Y has quedado grabado en mi corazón ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Y todo el mundo con la mano por el río! ¡Dile, cuéntale! ¡Qué dolen de diez más! ¡Sí! ¡Ha sido salendrida! ¡Por esos cincuenta años! ¡Ven, ven, ven! ¡Que vida institucional! ¡Puro sentimiento! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! Que también soy aquel amor Que se enamoró, que rojó tu corazón Cuéntale también, que fue la soledad Que te obligó a cambiar, que no eres feliz Chilo, dile, dile la verdad Dile que nos amamos Que soy la dueña de tu corazón No fijas que ya no la quieres Dile que me amas, que yo soy su amor Dile que nos amamos, que soy la dueña de tu corazón No fijas que ya no la quieres Dile que me amas, que yo soy su amor Dile que me amas, que yo soy su amor Dile que me amas, que yo soy su amor Dile que me amas, que yo soy su amor Mi vida es solo tuya y sin tu amor mi alma se apena No quiero nunca, nunca cambiar pronto mi vida Y que si me abandonas te juro que yo moriría No quiero ser tan sola No quiero ser tan sola Dile que me amas, que yo soy su amor Y sin tu amor mi alma se apena No quiero nunca, nunca cambiar pronto mi vida Porque si me abandonas te juro que yo moriría Yo estoy enamorada, yo estoy ilusionada El vecino me hizo a tu lado, tu cariño y mi calor Yo estoy enamorada, yo estoy ilusionada El vecino me hizo a tu lado, tu cariño y mi calor El vecino me hizo a tu lado, tu cariño y mi calor Ahora es tarde ya para pedir perdón Si nuestro amor murió, si todo terminó Yo no sé por qué me pagaste mal Si yo mi amor te di, si todo te entregué Hoy solo me quedan recuerdos de ti Hoy tengo ganas de llorar y llorar Hoy solo me quedan recuerdos de ti Hoy tengo ganas de... Lágrimas, solo lágrimas Hoy quedan en el fondo de mi corazón Lágrimas, solo lágrimas Hoy queda por la culpa de tu traición Lágrimas, solo lágrimas Hoy quedan en el fondo de mi corazón Lágrimas, solo lágrimas Hoy queda por la culpa de tu traición Lágrimas, solo lágrimas Lágrimas, solo lágrimas Hoy quedan en el fondo de mi corazón Lágrimas, solo lágrimas Hoy queda por la culpa de tu traición Lágrimas, solo lágrimas Lágrimas, solo lágrimas Hoy quedan en el fondo de mi corazón Lágrimas, solo lágrimas Hoy quedan por la culpa de tu traición Y la mano hacia arriba Con la palma Baila 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 Estúpido Cúpido Presumido Torpe neur blast Baila 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 Cúpido Baila Ay, de ti me liberé Ya me liberé Me puse pa' mí Llevas adelante Pintas elegante Dios mediante salir de ti Porque eres honest Estúpido, cupido, presumido Torpe en que no te digas Y es que dices mentiras Baratas que no sabes Cómo es que se trata A una mujer como yo Lleno de patrón Es una araña La ucha afuera La bichos y mi escuela No pisa la escuela escoria Rigo, se púndala Ignoras cómo se trata A una mami como yo Un escondido, cupido, presumido Y no tiene ganas Que dice mentiras No sabes cómo se trata A una mami como yo Lleno de patrón Es una araña La ucha afuera La bichos y mi escuela No pisa la escuela escoria Rigo, se púndala Ignoras cómo se trata A una mujer como yo Llega el escenario La delantera Masellano De nuestra cumbia Sensi, sensi, sensual Cinturita, cinturita, cinturita Vamos acá Sandra, Tamara, Milagros Victoria, estrella Sensualidad, chicas, sensualidad Tebraditas ahí Cinturita, cinturita, cinturita De la vueltita Cinturita, cinturita, cinturita Y dice así Toma chocolate ¿Cómo? Toma lo que bebes ¿Sí? Toma chocolate ¿Sí? Y otra vez Toma chocolate Toma chocolate Toma lo que bebes Y manos, manos arriba Y manos, 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 arriba Y manos, 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 arriba Palma, 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 palma Y manos, 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 arriba Y manos, 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 arriba Porque eres un estupido ¡Venga, su altura, sufrido! Ahora sí, Gilmer No te escapas Nos vamos a seguir maltratando, estrella Por supuesto Este bloque Es para maltratar a los hombres Porque no se lo merecen No hay hombres fiel, ¿sí o no, chicas? ¿Cómo que no? Son unos tramposos ¿Qué? Mentirosos, estafadores Como tú comprenderás Mejor no digo Así que esta canción dice así Un tramposo como tú Que perdí a meter tanto Que prometí a ser en mi piel Mientras me estaba engañando De un tramposo como tú Que aguarde por muchos años Pero ya me cansé Ahora escucha mi relato Él me besó Me acarició Hasta mi alma se meció No me acordé jamás de ti En esa cama fui feliz Hacía mucho No sentía tanto fuego Hasta leí que me quemaba Todo el cuerpo Y mi amor me cuidó Y mi amor me cuidó Muchas cosas me enseñó Me entregué Y viví Lo que por ti no conocí Ya no hay más nada De que hablar Esta venganza hizo el final Y por vergüenza Lo que por ti no conocí Con la misma moneda Te pagué infeliz Ahora vas a saber Lo que sí por ahí Que se rían de ti Que se burlan de ti Y que te hagan los peñas Con los dedos así Con la misma moneda Te pagué infeliz Ahora tienes la más rica Y me la debes a mí Solo lastimadas Yo pienso llorar Pero vete Que es tarde Él me vas a buscar ¿Y las chicas solteras? ¿Dónde están? Levantando las manitos ¡Vete, tranquila! Él me besó Me acarició Hasta muy reales De mes uno Me acordé Jamás de ti En esa cama Fui feliz Hacía mucho No sentía Tanto fuego Hasta que Me quemaba Todo el cuerpo Y mi amor Me quito Muchas cosas Me seguió Me entregué Y viví Lo que por ti no conocí Ya no hay más nada De qué hablar Esta venganza Y su olvidad Por vergüenza Creo que Yo quiero que todos canten Bien fuerte Con la misma ¡Fuerte! Lo que sí ¡Ae! Que se rían ¿Qué más? Y que se haga la cena Así cachudo Con la misma moneda Tiempo Que infeliz Ahora tienes la más rica Y me la te ves a mí Solo lastimada Como tiempo llorar Espero detectar De él Me pasa a buscar Yo, 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 yo Y no hay que apagarte Por supuesto Puro sentimiento Su corazón Y su corazón María Fer ¡Cincuenta años! Ventanilla ¿Cómo se le va a creer? ¡Satan de hacer rapa conmigo por todo el Perú! ¿Por qué nos tratan más Si los hombres nos portamos bien ¿Sí o no? ¡Vetería! ¡Celebra! Su aniversario Al mejor estilo de ¡Puro sentimiento! ¡Colco! ¡Sanquidosa! ¡Cumbia! Para nuestra máxima autoridad ¡Pedro esparado! ¡A el encalde! ¡Sanquidosa! ¡Celebra con toda su gente! Me equivoqué Me equivoqué Al darte amor Me equivoqué Me equivoqué Al darte amor Y yo de ti Solo recibí Un gran dolor A cambio de mi amor Y yo de ti Y solo recibí Un gran dolor A cambio de mi amor Me equivoqué Me equivoqué Al darte amor Me equivoqué Me equivoqué Al darte amor Y solo sé Que no volveré A enamorarme A enamorarme De quien no sepa amar Y solo sé Que no volveré A enamorarme De quien no sepa amar Mi equivocación Me dio una lección Ahora tú lloras Cada vez que tú me añoras Mi equivocación Me dio una lección Ahora tú lloras Cada vez que tú me añoras Y yo me equivoqué Porque yo le entregué Todo mi amor Si me bailo Yo recibí mucha traición Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Al darte amor Y solo sé Que no volveré A enamorarme De quien no sepa amar Y solo sé Que no volveré A enamorarme De quien no sepa amar Mi equivocación Me dio una lección Ahora tú lloras Cada vez que tú me añoras Mi equivocación Me dio una lección Ahora tú lloras Cada vez que tú me añoras Mi equivocación Me dio una lección Ahora tú lloras Cada vez que tú me añoras Mi equivocación Mi equivocación Me dio una lección Ahora tú lloras Cada vez que tú me añoras Me dio una lección Me dio una lección Me dio una lección La lección Me dio una lección La lección La lección La lección La lección La lección La lección Mi equivocación Venga día Cerebra Sus 50 años de vida Institucional Y la gente sigue llegando Para el público hermoso Que recién está llegando Bienvenidos Se vienen más artistas Claro que sí Artistas internacionales También Estarán en ese tremendo escenario La lección Compartimos esta bonita canción El grupo Por tú Cuando tú No te vimos La lección Tanta Canción No te viva Изir No quiero vivir la misma situación, amor Desde contigo siento mucho más dolor Pero sin ti no puedo ser feliz Fueron tantas horas perdidas Puedes promesas de amor olvidadas Ya no aguanto más las mentiras Ya nuestro amor murió, se murió Se quebró, acabó Se despedazó lo que me arregló nuestro amor Se quebró, acabó Se despedazó lo que me arregló nuestro amor Por tus mentiras, se acabó nuestro amor Ya no te amo Yo te lo pido, no me lleves nunca más No quiero vivir la misma situación, amor Desde contigo siento mucho más dolor Pero sin ti no puedo ser feliz Fueron tantas horas perdidas Puedes promesas de amor olvidadas Ya no aguanto más las mentiras Ya nuestro amor murió, se murió Se quebró, acabó Se despedazó lo que me arregló nuestro amor Se quebró, acabó Se despedazó lo que me arregló nuestro amor Se despedazó lo que me arregló nuestro amor La vida es una sola Hay que vivirla como debe ser ¡Salud por todos ustedes, mi gente de 20 días! ¡A bailar! ¡Llegó la Paulina! ¡Sí! ¡Parece familia Heredia! ¡Agrón! ¡A bailar! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Así se baila la cumbia de... ¡Puro! ¡Sinquimiento! ¡En su corazón, venganía! ¡Cincuenta años! ¡Cómo la mueve! ¡Un pasito por aquí! ¡Un pasito por allá! ¡Un pasito por aquí! ¡Un pasito por allá! ¡Azalos! ¡No se la cumbia! ¡No extraño los días felices! ¡Las noches de amor que vivimos tú y yo! ¡Recuerdo cuando nuestro amor florecía más y más! ¡Como las flores de mi jardín! ¡Florecía más y más! ¡Las noches de amor que terminó! ¡Las noches de amor que terminó! ¡Las noches de amor que terminó! ¡Un pasito por aquí! ¡Anac還是 de amor que terminó! ¡Ja, Matías! ¡Al rap! ¡Las noches de amor que terminó! ¡Portenó! ¡Cłopo de Perú! ¡Y al Sané, Arequipa! ¡Las noches de amor! ¡Al rap! Como extraño los días felices Las noches de amor que vivimos tú y yo Recuerdo cuando nuestro amor florecía más y más Como las flores de mi jardín Florecía más y más De pronto nuestro amor se terminó, se marchitó Como las flores de mi jardín Se secaron de tristeza y de dolor Como nuestro amor ¡Gosa la ventanilla! ¡Feliz aniversario! ¡Cantamos! ¡Como dice punto! De pronto nuestro amor se terminó, se marchitó Como las flores de mi jardín Se secaron de tristeza y de dolor ¡Cantamos! 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 ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde está la soltera? ¡Levanta la mano! ¡Sederita! ¡Ey tú! ¡Sí, qué bonita! ¡Así se baila! ¡Aquí no se va a hacer como dice! ¡Baila que baila! ¡Sí, sí, sí! ¡Baila que baila! ¡Sí, sí, sí! ¡Baila que baila! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡La manchita más alegre! ¡La manchita más alegre! ¡Una bulla!